¡Vamos! Me queda un punto... Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies, los pies, los pies Quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies, los pies, los pies Cuando la toco sube Me veo estremecer Cuando tu boca besa no puede ser Cuando la aves vuelan Es que se va a amanecer Si sus ojos me miran, me vuelvan a ser La noche está muriendo La noche la dejó La luna la dejó Si tú me vas, mi vida me muero yo Cuando se agita el viento Se aburrota el palmar Y eso que tu cadera me hace bailar No, no, es muy malo No, es malísimo No, no, es malo